¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30 x 40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40 x 40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60 x 90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30 x 40 de las que he visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones, no te fijes en mis otros estados, solo te fijes en este, resistencia. Actualmente si lo tienes al máximo, nivel 10, te otorga un 40% de reducción al daño, un 40% de defensa. Lo cual está muy chetado, ¿vale? Este cambio lo añadieron contemplado los atormentados y desde entonces todo Dios tiene 100 de resistencia o más. Y si no es que no sabe de esto, porque es que es un 40% de resistencia, ¿vale? Así que se ha convertido en algo que definitivamente ha hecho el PV más sencillo en ciertos aspectos, ¿vale? O sea, no cabe duda. Y eso ha dividido a la comunidad. Y no quiero hablar precisamente sobre eso, pero voy a citarlo porque es que hay mucha gente que pedía este cambio y hay mucha gente que no. Hay mucha gente que pedía que redujeran esto, ¿vale? Que no fuera tanta la reducción de daño porque hacía el PVE demasiado fácil. Y habían otros que eran plan, como me quites eso, me voy a cabrear. ¿Sabes? Así que ahí estaba la comunidad, ha llegado este cambio y se han cabrado. Mucha de la gente que se ha cabreado le ha echado la culpa a Twitch streamers o a creadores de contenido que pedían este cambio. Por ejemplo, creo que es Altagripo, que es uno de los que ha obtenido ya varios first, first, bueno, primeros del mundo en raids y demás. Muy conocido, ¿no? Pues pedía este cambio, entre otros, ¿vale? Y que sepáis que aunque haya opiniones de creadores de contenido o Twitch streamers, lo que sea, sobre este tipo de cosas, eso no afecta directamente al resultado, ¿vale? O sea, es algo que tiene que pedir la comunidad por lo general. Bungie no hace un cambio solo porque lo diga un creador de contenido, ¿vale? Sino porque ha recibido ya suficiente feedback como para hacer el cambio. Y sí, hay muchos que hacen que parecen no tener nada en cuenta nuestras opiniones, pero lo que quiero decir con esto es que no ataquéis a nadie porque nadie tiene la culpa, ¿vale? Este cambio lo han hecho, que os parezca bien o mal, ahí está. Entonces, ¿de cuánto es el cambio? ¿Cuánto es la reducción? Pasemos a ello. En este artículo de PC Gamer que lanzaron hace cuatro días, Bungie respondía a algunas de nuestras preguntas sobre cómo funcionaba el build crafting en Destiny 2 Eclipse Live, ¿vale? Y en parte de este artículo nos habla sobre la resistencia y el cómo van a nerfearla. Aquí le preguntan, ¿funcionará la resistencia al daño tal y como funciona ahora mismo en Lightfall, en Eclipse? Y Thompson de Bungie dice, hemos cambiado cómo funciona un poco, ¿vale? Y básicamente al llegar al final, al llegar al nivel 10 de resistencia, esta nos proveerá un máximo de 30% de reducción al daño en lugar del 40% que tenemos actualmente, lo que significa es un 25% de nerf. Ahí, sí, o sea, imagínate, ahora mismo puedes morir de cuatro disparos, pues en Lightfall morirás de tres, digamos, ¿vale? Hablando de esa resistencia, si la tienes al máximo. Así que, ahí está el cambio. Sin embargo, algo que os va a interesar, que está bien, es que los niveles anteriores, ¿vale? Los niveles 9, 8, 7, 6, básicamente tendrán un poco más de resistencia, ¿vale? La forma en la que progresa la resistencia hasta ese 30% estará mejor escalada que lo que está actualmente, ¿vale? Porque actualmente, ahora no, mira, si por ejemplo bajamos un poco, vamos a pasar de 3 de resistencia a 1, aquí, ¿vale? Para que pasemos aquí el nivel de resistencia a 9 y como veis me resta un 8%, ¿vale? Así que, básicamente, imaginamos que este cambio está aplicado, pero que seguirá el 40%, pues igual ahora sería un 35%, ¿sabes? En plan, harán que los niveles anteriores tengan un poquito más de resistencia proporcionalmente. Así que, ahí está el cambio, decime vosotros qué pensáis, pero definitivamente esto es importante, el cambio de resistencia cuando llegó con temporada de los atormentados, voy a cambiar esto antes de que se me olvide, cuando llegó con temporada de los atormentados fue de lo mayor, de los mayores cambios, lo petó, ¿vale? Porque es que cambió mucho las cosas para el PBB y todo el mundo trae 100 de resistencia. Súper importante que sepáis esto, en lugar de 4 disparos, van a necesitar 3 para mandarlos al otro lado, ¿vale? Así que, atentos a eso, bendiciones, buen día, mejor semana, fin de semana, mejor dicho, de tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Ve a saberlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!